¿Cómo están? Buenas tardes, les saluda Jessica Murillo Barragán, bienvenido a Meganoticias TVC Digital. Durante el 2016 se registraron 23.953 homicidios en México, lo que se traduce en 20 asesinatos por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, informó el Inegi. Y la bancada del PRI y PAN solicitaron a la PGR que investigue los presuntos nexos del delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez, con el Ojos, líder del cártel de Tláhuac. El Pleno de la Comisión Permanente pedirá a la Secretaría de Economía que rechace la intención de Estados Unidos de eliminar el capítulo 19 en la próxima renegociación del Tratado de Libre Comercio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las personas transgénero no podrán servir dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Finalmente, le comento que el dólar se vende en estos momentos en ventanilla bancaria hasta en 17 pesos con 95 centavos y se compra en 17 pesos con 15 centavos. Usted está informado y recuerde que esta noche tiene una cita con nosotros para conocer la historia del mundo. ¿Dónde? Aquí en Meganoticias TVC y en sus distintas plataformas.